Hey tu ahorita mismo dale like, suscríbete, comparte a todos tus amigos y comenta este video Si quieres ser saludado ya que en cada video saludare a 3 personas Saludos a Hola amigos de Youtube esto es un nuevo video de Rosel Canal Bueno amigos hoy le voy a... Espera que? que paso? Bueno amigos hoy le voy a mostrar la posible fecha de la Christmas Update parte 2 de Arsenal Así que bueno comencemos con este video Bueno amigos hoy le voy a decir la posible fecha en la que vendría la Christmas Update parte 2 de Arsenal Ya que si va a haber una parte 2 donde creo que meterían skins de navidad o cosas así Así que bueno para calcular la fecha tenemos que ver en que día se implementó la parte 2 de la Christmas Update Ya que en las 2 Christmas Updates anteriores que han habido que fueron las de 2019 y 2020 Hubieron dos partes Así que bueno en la de 2019 la primera parte salió el 14 de Diciembre y la segunda salió el 20 de Diciembre Y en 2020 la primera parte salió el 13 de Diciembre y la segunda parte salió el 24 de Diciembre Así que podría salir entre el 20 y el 24 de Diciembre que sería un promedio de que día salieron las segundas partes de las Christmas Updates de 2019 y 2020 Pero también tengo otra teoría y es que el calendario de Adviento de Arsenal se termina el 25 de Diciembre Así que yo creo que la segunda parte podría ser el 25 de Diciembre Para mí la teoría del 25 de Diciembre en mi opinión es la más acertada Ya que en ese día acabaría el calendario de Adviento Y yo creo que en esa actualización salían skins, efectos de muerte, mapas, armas y bueno todas esas cosas navideñas Y bueno amigos espero que les haya gustado este video Ya saben dejen su like, suscríbanse y compartan a todos sus amigos La meta de likes es de 250 y también me pueden apoyar volviéndose de nuevo amigo También me pueden apoyar volviéndose miembros presionando el botón de unirse que está al lado del de suscribirse Y bueno sin nada más que decir hasta la próxima